Sanción por parte de la UEFA hacia el FC Barcelona. Así como lo estás escuchando, así comienzan las jornadas informativas en Football Living, que hoy creo que va a haber información, sí, la justa y necesaria, pero esta creo que rompe absolutamente con todo. Además, sigue la novela de Kylian Mbappé, se habla y se dice y algunos se arriesgan, yo no sé si arriesgan o que tienen información que otros no tienen, y bueno, dicen que Kylian Mbappé en este verano va a firmar con el Real Madrid. Yo la verdad ya no sé a quién creerle, lo único que tengo claro es que si Mbappé se queda quieto donde está, para el año que viene va a agarrar 400 millones de euros tranquilamente, así que hay que esperar qué pasa. De todas formas, vamos a meternos con la principal noticia de hoy, vamos a después hablar de Mbappé, pero lo que salta ahora es esto, multa de la UEFA al FC Barcelona por irregularidades financieras. Agarrate de tu cuñada. La UEFA sanciona al FC Barcelona con una multa por 500.000 euros por declarar de manera incorrecta los beneficios derivados de la sesión de varios jugadores. No tiene que ver con la investigación del caso Negreira, pero sí de que bueno, supuestamente, por lo que dice acá, y digo supuestamente porque al final yo ya no doy nada por sentado, porque ya no sé a quién creerlo, ustedes saben, soy uruguayo, estoy viviendo en España, pero veo los medios y un día te dicen esto, mañana te dicen lo otro, y lo mismo que te decían lo otro, te cambian a los dos días, y es una locura. Pero la UEFA sanciona, como ven aquí, al FC Barcelona con la multa de 500.000 euros por declarar de manera incorrecta los beneficios derivados de la sesión de varios jugadores. Y es una sanción, a ver, se hablaba y se decía en su momento de que la UEFA iba a sancionar al FC Barcelona, lo iba a dejar afuera de Champions, etc. Tranquilos, no pasa nada, eso no va a pasar, pero sale esto. El FC Barcelona de España ha sido multado con este dinero por declarar errañamente en los ejercicios 2022 los beneficios de la enajenación de activos intangibles, destino de los traspasos de los jugadores, etc., que no son ingresos relevantes según la normativa, raza la nota de prensa, o por lo menos es lo que dicen. El mismo comunicado anuncia también sanciones para el Manchester United, el Royal Antwerp, el Apol, el Rija, el Olympia, el Sol van Roach y un montón de equipos ahí, pero creo que lo más complicado es para el FC Barcelona, por lo menos para lo que le importa. En el lado opuesto a la UEFA ha confirmado que clubes como el Milan, Roma, Mónaco, Inter o PSG han cumplido los objetivos de control económico correspondientes al año financiero 2022. Cerrame la mesa 4, los chiquilines se van. Hablame de Fair Play financiero y hablame del PSG. O sea, si me hablan de Fair Play financiero yo no entiendo cómo el Paris Saint-Sermain está... Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar todo esto? Mirá, ni siquiera prendí la luz. Pero a mí me llama la atención. Todo esto del PSG a mí me llama poderosamente la atención, pero bueno, nada, ¿quién soy yo? Y después la UEFA sancionando al FC Barcelona por estas irregularidades. Vamos a hablar del otro tema de esta gran novela. Mbappé costaría 200 millones y le generaría mil al Real Madrid. O sea, costaría 200 millones pero generaría mil al Real Madrid. Y acá está lo que hablamos más de una vez en los directos. Directos en cada una de las plataformas. Ustedes ponen Football Living en cualquier plataforma y ahí estamos. No las nombro porque a veces YouTube te tira abajo las cosas. Pero lo que decíamos era lo siguiente. O sea, ¿Mbappé es caro o es barato? Y bueno, todo depende. Porque es así, depende. Hazard en su momento, ¿era caro o barato? Bueno, en su momento se pensó de que iba a ser barato. ¿Por qué? Porque si cristalizaba en el crack que no fue, la cosa hubiese sido completamente diferente. En este caso es igual. Mbappé llega ahora 200 millones. Así valga 300 millones. Y se gana la Liga, Copa del Rey, la Champions. Ya está. Se paga solo. Y ni te digo donde la gane dos o tres años seguidos. Ya está. Además de camisetas, merchandising, etcétera, etcétera. O sea, al final termina saliendo barato la compra de un crack. Claro, hay que tener el dinero para comprarlo. Pero además hay que tener el equipo para acompañarlo. Que el Real Madrid tiene un buen equipo para acompañar a un crack como Mbappé. Y ojo, si el Real Madrid tuviera Haaland. Haaland en la Premier marcó 36 goles. En la Liga estoy seguro que supera a los 50. Porque va a tener a Rodrigo, a Vinicius, a Bellingham, a Arda Giller. Va a tener a Camavinga, a Valverde. O sea, tiene un equipo que va a jugar para él. Entonces yo creo que también es positivo este remate. Y ojo, que yo vuelvo a reiterar lo mismo. El Real Madrid necesita alguien que sea goleador. Vinicius marca goles, Rodrigo también. Pero alguien que sepas que está ahí. No te digo que promedio uno o dos goles por partido. Pero que ande ahí. 0,9, 0,7. Buen promedio. Está bien. Un gol por partido. Bueno, bien. Kylian Mbappé puede llegar. Y tiene el precio para 2023. Algunos periodistas, yo repito, dicen de que Kylian Mbappé llegaría para este 2023. Kylian Mbappé tiene precio marcado para el 2023. Y en el Real Madrid, lo saben de primera mano, para lograr su salida del París, hay que sacar el talonario y pagar 200 millones de euros. Estos últimos días se ha negociado su traspaso y parece que todo anda por buen camino. Aunque desde el equipo blanco no quieren echar las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. La llegada de Mbappé puede lograr muchos beneficios. Ramón Álvarez del Món, que es uno de los periodistas que yo les digo que cuando es algo del Real Madrid, yo lo escucho a él. Cuando es algo del Barcelona, escucho a Adrián. Son periodistas que tienen todo mi respeto, porque estoy seguro que son de los que, hola tal, y hablan con tal dirigente, hablan con tal, y van haciendo trabajo periodístico. Explica en su canal de YouTube que la llegada de Mbappé tendría repercusiones en los negocios que maneja el Real Madrid. Especialmente con sus principales patrocinadores. También se abre la posibilidad de renegociar los contratos, claro. Una cosa es el Real Madrid sin un crack como Mbappé, y otra cosa es con Mbappé. Es completamente diferente. Por eso les decía la pelea de Egos. Que puede haber o no. Estos son suposiciones mías. ¿Por qué digo pelea de Egos que puede haber? Porque Vinicius se le prometió X cosa, y con la llegada de Kylian Mbappé, eso no va a poder ser posible. Porque la figura es Kylian Mbappé, no Vinicius. Por más que algunos dicen que Vinicius está a la altura de Haaland y de Mbappé. No lo digo yo, lo dicen algunos. Más de una vez Didac lo ha mencionado en alguna transmisión. Valentín, cuando comenta los partidos del Real Madrid, lo ha soltado. Comentarios abajo y ustedes me dicen si Vinicius está a la altura de Haaland o Mbappé. Yo en esa discusión, de momento, no me quiero meter. Pero, claro, las marcas van a buscar a Mbappé. No hay vuelta. No hay vuelta. Y los contratos con las marcas van a ser completamente distintos. Y esto era igual con el Barcelona. El Barcelona, si traía a Messi, iba a sentarse con los sponsors y decirles, bueno, miren, esto hay que renegociarlo. ¿Por qué? Llegó Messi. Esto no vale esto. Esto vale el doble ahora. Hay que poner. Hay que poner. Ya está. Y en este caso es igual. Mirá, llegó un crack mundial. Esto va a generar más repercusión, más reproducciones, más visualizaciones. La marca Real Madrid ya es grande. Pero encima con esto, las marcas que están patrocinando en el Real Madrid, bueno, se van a ver mejor respaldadas. Por lo tanto, hay que pagar. Y hay que pagar más. Así que el Real Madrid cerrando a Kylian Mbappé va a ser un negocio evidentemente millonario para el jugador, para todos los involucrados y también para el Real Madrid. Que, ojo, cuidado. Esto, sin que juegue. Porque esto de las ganancias con los sponsors y todo, es sin jugar. Kylian Mbappé llega, hola, ¿qué tal? Ya se le cobra un 20% más a todos. Listo, mala suerte. No es culpa mía. Traje el mejor. O traje uno de los mejores. Listo. Ahora, después, si juega, marca goles, se transforma en estrella, como pinta que lo puede llegar a ser o que lo va a ser, porque es un gran jugador, más allá de que no me caiga bien. Y encima, gana títulos el Real Madrid. Ya está. Cerrame la mesa cuatro, los chiquilines ya pagaron y se van. Y sí, es que es una realidad. Ahora, me gustaría, si podés, que me escribas en los comentarios y me diga qué pensás con esto de Mbappé. Porque yo, al final, me cuesta ver todo esto, sobre todo partiendo de la base que el Real Madrid es uno de los equipos más grandes del fútbol y que alguien que le diga, venís a jugar conmigo o venís a jugar al Real Madrid, ojo que así sea el Barcelona también, esté con este ida y vuelta, que sí, que no, que me importa esto, que me importa lo otro. Porque yo lo puedo entender, de repente, de Arda Giller, Víctor Roque no lo hizo, pero si lo hace, estaba en su derecho de negociar, de tirar de la cuerda, bueno, voy con este, voy con el otro. ¿Por qué? Porque están buscando el pase que le genere la tranquilidad económica y financiera para el resto, para después preocuparse de la gloria. Pero Mbappé ya agarró 500 millones, 500 millones de euros. O sea, Mbappé ya tiene la vida solucionada. Pero bueno, para mí es un jugador que le interesa el dinero y nada más. Pero decímelo abajo, ¿qué harías vos si el Real Madrid te llama o si te llama el Barcelona? ¿Harías esto que está haciendo Mbappé? O dirías, no, no, Florentino, vení, dame para acá, firmo con los ojos cerrados, ¿dónde hay que firmar? Decímelo, opiname y hablemos de eso, porque capaz que soy yo el que está errado y ve las cosas diferentes. Nos vemos en el próximo video de Fútbol Living. Que pasen muy bien. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.